Resident Evil Game ¿Pero por qué no voy a empezar Twitch? La puta que te padeo, chico Porque me va a empezar. Cuando te voy a hacer un cheat, le me acuerdo cuál era la clave Para ver si solamente es literalmente pedir la clave de transmisión y cambiar la clave de transmisión que tiene en YouTube por la de Twitch es la misma mierda. Exacto. Exactamundo. No es como si le toca volver a crear las pantas. No, no, güey. Solamente es cambiar un pollo de mierda. Nah, güey, pero es que igual es la misma mierda porque... Igual ahí me ve. No, no, es porque se ve con delay. Ya mandaron a ese marica de... ¿Qué llama? El soldadita ese. Crack, crassus, ¿no? No, es que llama el puto ese. No, 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 no. Me gustan muchos trones. Estos vergas de... ...es mi primo, puta madre. ¡Ahí, güey! Mi prima, güey. Es mi primo, mi primo. No hay la guerra ¿Qué es eso? ¿Adiós? ¡Eso es un imbécil! ¡Mátadla! Puede que no te haga falta más ¡Apártelo! ¿Qué? ¡Ah, es porque se ha tocado en la casa! ¡Ah! ¡Se mueren de uno! ¡Todo, toca tirar! ¡Oh, bueno! ¡Está un poco lento! ¡No! Si yo empiezo, ¿no puedo? Si yo empiezo, ¡oh! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Qué mentira! Si me puedo dar y yo no, no voy a dar ... 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 Yo no lo entendí como así Ay, no sé Hicieron como un evento de eso Pero estaban los luchadores Luchando como un player y perfumando Ah, sí, 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 güey, es que hay gente que Tiene su canal y es una madre Con un mariquete, tiene un canal de Kirukuna, por eso Y allí está De los mejores luchadores Independientes Tiene un canal de Miche Miche 2 cerraron Trabajaba en... Eso Y toda esa gente va a perder En los canales Son tristes El palancito si es Mancomar y... Porque no era Palas que pegándole Con el punch y los punch y esa mierda No estuvieran... Ale, estoy haciéndole la Precision que están hablando en esto, tío No, 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 no No, 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 no Con precisión de aquí está hablando de Felipe Ustedes dijeron si ya es que Más se pasó ese juego con solo precisión Ah, pero eso es su cuchillita Si uno volea así, cuchillona Y... y solo mata a ciertos jefes con la bazooka Eso no le falta la precisión que da en cera Paso aquí, eso porque no se ha alzado Pues porque esto no lo ha alzado Tiene que girar la palanca Ya no la acaba de girar, pues No, no... Ah, yo voy atrás, maldita No, no, pues no va a estar atrás Yo voy cuando sepan Está subiendo a saltarle las manos a Salazar Y Herrera Y es Y es Y es cuando... Es la parte... Usted va aquí adelante cuando Felipe me dijo así toda mi No mames, que da Yo sí estoy feliz porque estoy subiendo tan atrás en directo Ah, es que yo lo pause un rato, verdad Jajaja Yo voy como atrás ya como un minuto y quedas Jajaja Jajaja Oye, ¿por qué te pasó eso? Por... Por la caño Porque no te hacía falta nada Aparentemente nada Aguante... Esa canción es por ahora No, no, solamente que te identificas ¿Qué te pasó? Cuéntanos eso No, porque me ha identificado una canción ¿Quién te rompió el corazón y se fue para dar cuenta? Jajaja ¿Será que...? ¿Será que...? Empieza por ese y termina en ara Jajaja Jajaja ¿Puede que...? Ay, no, eso es tan directo Se va a ser un buen Jajaja A ver, yo creo que va a poner a ver un pinche directo y nada, va a ver Jajaja Va, yo sé que esperemos ponerlo de pato, va Jajaja Yo lo puedo eliminar Jajaja A ver, porque le creo que ya le cuento A ver, enseguida entra el señorito Jajaja Si entra es porque ya quiere, no porque ya quiere Jajaja Ahí entra, ¿cómo decir que empiezas a ponerse y termina en ara? Yo nunca he ido a Hawái Jajaja 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 Ese cito disparando cuando subía con el esmaiper y cuando bajaba cambiaba la pistolita, que vi ni idea Si está ahí todo, madre mía Con este escoteo alimentario ya de vacío, jilis Mane, como habré suplido en una partecita Si, ya no tiene granada, mía Aliste de verga, co Oh, no, no Madre mía, le mandó un chilo a un bicho que está quieto, padre Necesito meter.. Necesito, se les para en el golpe del GTA, se les para, me le doy para meterle un pecho a su disparo y fallar el tiro Y no hay ni idea de cre... Ay, llevo cuenta del escándalo de que tipo esto alcalde de Medellín le entregó por los papeles al nuevo alcalde de Medellín. Ok, ¿qué? Ah, nada. No, yo no sabía de él. No sabía que habían cambiado el precio de una vez que se tenía. Ay, Dios. Uy, me dio. Uy, le voló. Ay, ¿será que me calienta ya el almuerzo? Depende, ¿qué le hizo su ron? Espaguetis con huevos duros. ¿Con huevos qué? El duro. Ah, yo entendí. Dice, con huevos crudos. Yo como que voy con huevos crudos. Me meto acá y estoy perdido. Ah, es que le diría algo. Me dice que eso, cuando a ti esa palacita se abre una puertecita. No, ¿cuál puertecita? Carajo, cielo, o sea, fue el puente. Y se tiene que bajar. Esa mierda, al de guay. Miren esto de ahí. Sí, esa le falta acá. El duro. El duro. El duro. El duro. El duro. El duro. No, 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 no. Es que tipo de sobrevista, güey. Ah, no, espere, espere, creo que no, no puede ser que suben, ah, hacia arriba hay más, no sean pirulés. No, otra palanca. Yo quiero que llegue a la parte de los regeneradores, o como sea que dirían. No, pa' donde vas, puto. Ah, la verdad que yo voy a atravesar, tengo más re. Pero, 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 ¿qué es la parte de los regeneradores del biso? Ah, esos bichitos que se regeneran y esos, es que suenan todo asquerosos. Y me da miedo. Y me da miedo, Jesús, 24 años. Eh, 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 24, por favor. Ah, Jesús, 23 años, esto es el primero del 2000, ¿qué es el 2000? 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 Ah, es el 2005. Es el 2005. Es el 2005, 23 años. ¿Qué es el 2005? No, no está confuso, ¿no? ¿Qué es como me mató desde aquí? ¿Qué es como? Es que el chulito está asqueroso, y me da miedo... Bueno, no, me daba miedo, ahora no. No, ahora me hagas un favor. No le hagas un asco. No. Si ahora me hagas un asco. Por favor. Si eres un ninguay tú... ¿Saben que tengo ganas de comer muchachos? ¿Pero qué? ¡Primas! ¡Ay, qué asco! ¿Qué? ¿A sus primas? ¿Y por qué? ¿Y por qué mis primas? Cuidado, por cierto. La jetón está bonita y por qué... ...la cualquier prima del chingo te dice que es muy pobre. No, cuando venías, puto. ¡Ay! Se llama Estefanía. La jetón. Las en las que no veo, quizás. ¡Sí! 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 Siempre se llama la jetón. ¿Y cuál era la que sí se poseer del Cito? Ah, no sé. El día decía que era una bonita. Pero, ¿por qué se hace tomar fotos cuando se toma un cabello? ¡Calma, Cito! ¿Qué? Una de mis ideas para... No sé, la... Es que no sé cómo decirle. Dale. No sé cómo decirle. No sé si me ha visto la foto, no me ha visto la foto. No me ha visto. No, no me ha visto la foto. No sé. No sé. No sé. No sé. Sobre el standón y le estoy buscando conversaciones. Por qué se me hiciste. Ah, es porque si me doy si toqué a ese... Nah, pues quedaría transmitir por el Discord. Pues si no puedes, ya lo intenté. ¿Y por qué no puedo? No, por el Discord, el modo ventana, pero lo ponía sin pasarla completa. Ay, si me equivoco este tema. Uy, donde me toque empezar desde el cero, ¿no? ¡Ay, qué asco! Ay, no me toque empezar desde el cero. Estoy viendo esas ideas de 5 minutos y hay unas cárcelas creadas a veces. Ah, la mayoría de esas ideas no son padres. Hombre, por eso voy a... Y si, vale, así en un lado otro para que respetas con una servilleta. Con un papel de cocina. Madre mía, si te atragó ese post en toda la boca. Ay, 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 tengo que romper eso. Vale, hay unas cosas que son súper falsas y las ponen como si fuera fácil de verdad, pero claramente no me lo he hecho. Valoran primera partida, primera de armas. Primera partida, y primera y última, porque no voy a subir nada de Valoran. No se no volvió a subir nada de YouTube, aparte de los directos que se resubieron. El cuchillosito, de verdad es que voy atrás. Ahí fue donde me quedé, que caja. Ay, el santi hay prósiles y en la cabeza. ¡Ahhh! Uy, que lagazo con horror. Es como un rps. Resident Evil 4. Ah, eso sí, tenemos uno. Resident Evil 4. Resident Evil 4, ¿saltará qué? Resident Evil 5. ¿Qué pasa? W- ¿Qué pasa? Y le clavé el cuchillo y la manito por Zap. No, le falta como... ¡Me equivoqué! Uy, no, no me equivoqué. Tito, la verdad es que no fue mover porque... Me salió como si hubiera el click, pues hubiéndolo con el control, entonces me confundió visualmente y apreté las teclas a Lázaro y apreté las que eran. Y era así era. Le dio click con el control. Salió, hicieron los ositos del mouse, que es raro. Aparte, pero sigue a Harder el directo porque ya no vemos... O sea, los escucho muchas veces. Yo lo que hago es que si no es el directo. Tito, ¿para cuándo Among Us? Eh... Ya, jugamos. Sí. Pero para cuando? Necesito ver un video de subir. Ah, pero si, 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 si. No sé jugar ese poquito. El Rubius está subiendo esa mierda. No te lo subían. Uy, acá hay un secret. No, no está. ¿Estamos arriba o...? Oh, qué pelo. Tu y yo fuimos uno. No, esa parte es lo que nunca me gustaba, porque la hacían en ayunas antes del desayuno y no es como ah, pero es que si no, no están en ayunas ¿El secreto dónde está? El secreto entre tus piernas Uff, pero es que yo no está mirando, creo que es arriba del todo Si, si no estoy mal, arriba del todo, subiendo, hay como una parte de un cajón Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial Mañana ahí me han tenido mucho en el boom Entonces me encuentras en depresión No, güey, es medio relajito porque con 20 minutos más ya me he quitado el... Pero el primer mes fue de nada Si, pero es que... No me quedan 13 días para... Este mes Tengo una opción Y puede decir, claro, voy jugando un mes y voy consiguiendo también el siguiente día Pero la meta es... Muchachos, vamos a hacer un negocio Ustedes invierten en mi 30 minutos respectivamente Y yo me vuelvo un buen paladineo, chico ¿Qué dices? ¿Salve a qué? Un buen paladineo en su 30 minutos Es un negociador No... Yo me acabo de invertir en usted No quiere invertir en nuestra amistad Verdad No sé qué es la roba esa tienda no ganas Ustedes por que lo hace? Porque quiere el poder y no llama No pero, me voy a dar cuenta con esa сразу Mi... ¿Qué le hace si me da? A ver si le meteron un brancaso por... Pero usted está solo en ese pinche hueco y apenas no se da cuenta que le salió disparando. No soy solo, soy con mi querida Ashley y creo que no veo nada secuestrada. Claro, porque me has metido. Esa munita no es lo más que me quede en todo el juego. Sí. Es más útil una piedra que esa munita. Sí. Pero al menos... Me da Pussy. Al señor Leon. Eso. Ya vengo. Pussy, el señor no es recioso porque claramente ella es menor de edad. Esto es un mundo para Apocalipsis. Estas normas ya no sirven aquí. Madre mía. Todavía no está. Es verdad que están recalando en el EDI. Están recalando una... ...que nos voy a reclamar acá. Ah, pues para que vinimos camino. Qué pedo. Ah, me distingo, esto es el de la palindad de la palindad de la palindad del Hrastrón. Pero hay que irse a mi mujer aquí para dar más. Ah, pues para que no lo digas. Tengo la palindad de la palindad de la palindad de la palindad de la palindad. No es la palindad de la palindad de la palindad de la palindad del H destino. Ero. Por supuesto. Sí, es verdad que ya tengo una palindad, de la palindad de la palindad de la palindad. Sí, es verdad que yo te voy a reclamar aquí. Bueno, pues con este, lo que ya vengo a hacer que yo me voy a dar más. ¡Gracias! 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 Bórralo, bórralo Oh no, se resúba Ay, qué cuenta Dondita parte de que me está jugando muy mal Tu 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 We will We will Rob you Puede que no te la palpaña Pantele interna A cualquier vacuación Esa es la perra que me está disparando Ok No No Gracias por ver el video. Como no te pasaba el mundo Es el todo? Tienes que he probado Quienes que jodieron? Que les jodieron? Los que despedimos ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo? ¿Me recomiendas hacer llorar? ¿De qué o qué? Todo en general ¿Es todo? Gracias ¿Qué es lo que se llama? Ah, que malo No... No, pero... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Cuánto es la fin? Gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Ven, y contesto la ficha. La ficha. Que lo que usted de puede comprar para... Lo que usted puede comprar para pagarme se llama ficha Entonces se lo puede comprar y pagar $100 o comprar y lo devuelve en saldo de olisar Si lo convierte en saldo de olisar, la pueden proponer como lo le dice Entonces, ¿que es obvio? Seguí La ficha acabaría, pero cuando se la convierte yo si termine haciendo $14 Como por ejemplo hay una página que puede compraser la siguiente expansión por $98.000 ¿Pesos o fichas? No, $98.000 Porque usé para compras las cosas en fichas necesita 3 fichas Son $39.99 Cada ficha las $15 Bueno, te da 3 fichas y yo te voy a dar todo Pero... como por ejemplo... Y... pero... le renta compras a esa página por el simple sitio motivo porque... La ficha en esa página... porque la ficha... digo la... Como parche el básico... vale... pero no entienden que $148.000 Yo lo compré y le salió... solamente no Gracias, ahora posiblemente lo compran Esta gente me explica como puede... como puede pasar en Jerry Hay monturas que valen... $2000 que es verdad Y como... Hay $20,000... ¿Qué? ¿Qué? Se le dan esto profundo No tengo que darme los luchos. Uy, pues ya me mató. Si no va a ser, no lo pones. Vamos a ver si no tiene de falta. Ah, mejor que me voy por ahí. Un farmingcito, farming. Ah, si no quiero que hay pistola. Ah, bueno. No, no. Puedes hacer un problema. Puedes hacer un problema. Puedes hacer un problema. ¡Suscríbete! 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 Esa es la vieja, todo chiquitísimo. Como usted, por ejemplo, jejeje. No sé, me lo esperaba, es complicado. El sector es perfecto. La verdad es que tengo las armadas untraditas. Reitado. Si, reitado. Si, reitado. Esa es muy difícil, me meto el daño. Si, jejejeje. Pueblo riflear a lo mejor. Yo tengo a full, full, full. La mágmula que ha de subir casi que a full. Esa es la mejor arma de show. ¿Ah? Es la mejor arma de show. Como que haga daño. Esa es como que haga un buen daño. Y la munición ya relativamente fácil de conseguir. La pistolita, la red 9. La que le sigue el rifle. Del francocirador. Las peores son las automáticas. Las que usan las municiones TMP. Esa es una vasofia de armas. No. No, ya. No, ya. Está bueno. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. Ah, mi clóset. El pollo. Ágale. ¿Así hay que... Como quieras. No sé. No sé. Sabe una pipita. ¿Quiere pipita? No, yo casi. No, yo casi. ¿Todo el poquito mejor? Sí. Maro, al máximo. ¿Quiere una laiza? No, no sé. Como quieras. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No sé. Pero la puerta, ¿puedo? ¿Qué? Ah, ya, perdón. Voy, DIC. Que... Que si estáte happy, Fik. Si, está. Happy si, me destruí yo. Gracias, don Rodrigo, gracias. No sé qué hacer hoy Ahora es que no sé, quiero farmear Porque si me farmó una montura me sacó 100.000 Y eso es cierto, no va a ser increíble Porque no puedo Vivirte a la profesión porque tengo que acabar La profesión es un oficio Y ese oficio me pregunta Yo soy un equipo, yo hago encantamientos Y los encantamientos que se venden caros Obviamente son los de nivel más alto Pero el problema es que los encantamientos Me toca, para sacar los encantamientos Me toca ser más morras, pero más morras que este mapa Tienen que ser altos Porque entre más raro el item Lo pueda destruir, mejor el material es para encantamientos Sé que lo entendí, eso es una mierda Pero No sé No sé si hacer el farme o Buscar el rupito Porque a otro parcerito le gusta mucho Es ir a farme unos huesitos Que se vendían muy bien Pero en un momento otro lo dejaron de comprar Y yo no quiero invertir tan mi tiempo No sé, eso es una Es que todo es extraño, heheheheh, gracias. ¿Qué estás comprando? Es que todo es extraño, es que todo es extraño, heheheheh, gracias. Gracias. Oh, no. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo? Heheheheh, gracias. ¿Qué estás vendiendo? No, 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 no. Ush, 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 ush. Estoy siguiendo unos grupitos para... Aguarte. Aguarte. Hagaro. lo puedo hacer por fuera qué onda ahí voy yo y sabes que dices no maté tan fácil a Salazar weón que triste es Lo mató con la basulta, ¿no? No, maté a punta de Magnum y rifle. Con miro feo y... Y se movió el enano. Es porque ese man de Salazar es... Enano. Sí. Porque el parasito no lo dejó desarrollarse ya. ¡Uy, shit! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Dele llego. Es como el basa el culito de Ale. Está a projecidad. ¡Handando! A que varte con el deca en su tormenta. ¡Ay, qué bonit... ¡Honeyland! ¡Honeyland! ¿Cómo? Ah, no... ¡Adiós, pap! ¡¿Por qué? ¿Qué mal? Ah, no, en la parte donde yo voy... ¡Ah, fue cuando yo quiero traerlo! Quizás tú eres desilusión con overconfidence. Solo porque tú has matado a mi subordinado pequeño. ¡Sadler! 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 ¡No! ¡No! ¡Sadler! 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 Le he metido un bazooka sobre ese objeto. No se la quiere ni él. La llevo toda la parte de eso para él. ¡Jajaja! Ya estaba guardando, ¿no? Sí, solo tengo una... Una bala. ¿Qué obvio? ¿Cómo va a ser? ¡Ovio! ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Marie! ¡Muy bien! ¡Te lo han subido! ¡Aquí no hay... ...Mirio secreto! Sacre... ¡Marie! ¡Tengo mucho mal! ¡Mirio! ¿Quién entró? ¡Mirio abuelo! ¡Mirio! 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 Es mejor que sigan los 10 minutos de retraso. No, eso siempre va a haber. Es imposible ponerlo así, no sé que sea en Discord. No puedo hacerlo en Discord porque se crashe. Ustedes le toca jugar con esa Azzlin, o ya no. Si, el Azzlin se la mantiene secuestrada. Tengo que respetarla con el Tick. Ah, si estoy así, es mi esposa. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese barro esquivo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, guerra activo! Ah, no, se ha desactivado. ¡Qué malo! ¿Qué pasó? ¡Ah! Y se le agachino y todo. ¡No! ¡No! Me avergüenzas, Sarita. Me avergüenzos, pero... ¡Sarita, por favor! ¡Te ofende, te ofende! No hay... ¡De ofensas! ¡Ya! ¡Murió! ¡No! 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 No hay caso. Se está poniendo en mi cara a la gafi. ¿Ah? Se está poniendo en mi cara a la gafi. Eh... Me estoy escondiendo. Si no, que muerto a los... Los zombis por mí. ¡El cole con la hoja llena! ¡Uy! ¡Que se me mataron! ¡Ay! Esa me ahorrar me apeteca atrás de la pared. O sea, me metieron un magneto. Se me saca la cara por bajo voz. No, ya, ¿sos qué es? La numerosa sorilla se ha gustado en la magia. ¿Cómo es guiarle la magia? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Si, no, ya. Oh, ya, ya se lo tiró la magia. ¡Ja, ja! Sí, ya. Yo fui al canal. ¡Ay, una vela! ¡Que vergüenza! ¡Uy! ¡No me voy a atacar! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡No! ¡Despareció en mi cara la platica! ...uh púbame ¡ GUYS�rete! ¿Qué voy a ver? Odejo hay! es que se escapa muero por mi casa no, 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 no Vale, me fallé como 4 tiros en una partecita. No voy a ir en esa parte del video muchachos. ¿Dónde tengo que llevar esa luz? ¡Púrmica! ¡Ah, tío, tío! ¡Púrmica! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! y lo que toca es ya toca tiene que destruir eso ahí ¿fuele grato? ya ya ¿no? 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 ¿para qué sea? ¿qué betray zero la USA la San Grecia ¿no? ¿no? estaBase No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se va a apriar? ¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar! ¡Gracias! ¡Empieza a regresar! ¡Uy! ¡No! ¡Está locando! ¡Ya lo veo en un skinnit! ¡Se arremó! ¡Empieza a la derecha! ¡Empieza a la derecha! ¡Espera! ¡Ah! ¡Empieza a la derecha! ¡Está loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Cala la boca! ¡Cala la boca filo de putana! ¡Cala la boca! ¡Cala la boca! Se la violaron. ¡Cala la boca! ¡Qué buraco! ¡Cerdo! ¿Qué? ¡Nada! 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 ¡Uy! ¡¿Cala se le contigo alas?! ¡60.000 luz! ¡Pues no tengo tanto! Eso no le sirve. Pues sí que ya me gané en vez de la mira térmica pero no... La mira térmica no se compran. Ah no, me lo regala. Si, se la recogí por ahí. Ya se me falta mejorarle otras cositas a la magma. Oh, la coma te mala batalla, tú y conestabid. Genau. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya, ya, ya. Toda la luz, por otra parte. La luz, por otra parte. La luz, por otra parte. Uy, creo que esa mierda ya se despertó. ¡Sí! ¡Tengo miedo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No me da pa' hacer disc! ¡Vamos a estar farmeando mis kills aquí! ¿Está bueno? Está bueno Por favor Es que en puta se me la comporto O sea, no es para ser inmortalsito Bueno, no sé por dónde quieres Bueno, aquí es el camino correcto El camino correcto es por acá ¿Está bien? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puede ahí? Yo creo que no hay tomate Si Yo también tiene que matar en el congelador No, solamente quería los 5.000 Los 5.000 putas que me he dado No hay traces por los gringos Si Creo que Stakehold Down lo tiene que matar No 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 Ahí va a robar chico Tengo demasiadas plantitas de sal verdes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué la paro? ¿Por eso? ¿Qué? Muy joven, padre. Yo no lo pensé ya no lo volvía. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Esa es la primera escopeta, osito. Se manda a ola. No, 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 no. No, 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 no. Pensé que no iba a pasar nada, que ya habría me da raro, pero no. Que el que no iba a pasar, no. Que pase lo que te diga que pase. Voy a sacar el de blanco tiro. ¿Con el blanco tiro o con el escopeta? ¿Con qué leo? Eh, con lo que sea. El que tiene, mira. Ah, no tengo para guardar esa munición. Chito, ya el juego está que se lo pase. Lo que es de nivel o sí que no. No, le falta un montón. Es una pelea de comprar. Ya le falta un montón todavía. No, 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 no. y 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